Pedro y bienvenidos a más FIFA 13 Ultimate Team donde esta va a ser una nueva serie que voy a empezar en el canal donde todos los jueves voy a subir un video hablando un poco del equipo de la semana el equipo que salió esta semana el equipo de la semana que sale todos los miércoles bueno el jueves voy a subir un video en el cual explico y analizo un poco de los jugadores del equipo de la semana y este es el primer equipo de la semana o Team of the Week en inglés de FIFA 13 Ultimate Team el cual obviamente es difícil de describir y difícil de analizar porque los jugadores obviamente nadie los ha probado, nadie ha jugado con ellos pero en fin vamos a hacerlo mejor y vamos a empezar siempre el arquero hacia arriba y después vamos a jugar con la banca de los suplentes pero por ahora vamos a empezar en el arco y en el arco tenemos a Palop arquero del Sevilla si mal no me equivoco perdón, Palop arquero del Sevilla muy buen jugador me gustan sus stats para ser un arquero de plata de la liga española creo yo que va a ser uno de los mejores arqueros de plata, si no el mejor arquero de plata de la liga española que va a haber por mucho tiempo obviamente sus stats son bastante buenos 82 de posición para un arquero de plata es muy muy bueno y aparte de eso juega en la liga española juega en la primera división de la liga española así que va a ser difícil conseguir un arquero de plata tan bueno en la liga española y continuamos con el siguiente jugador del equipo tenemos a Adriano jugador del Barcelona que clavó creo que yo un gol el fin de semana en la victoria del Barcelona Adriano que está jugando muy bien en los últimos partidos y es un defensor muy muy interesante van a ver aquí sus stats van a ver aquí sus stats como ven acá tiene 81 de dribbling 81 de dribbling para un jugador que juega de defensa por la izquierda es bastante bueno además de eso tiene 77 de velocidad 79 de pase y 35 de momento de defender tal vez su peor su peor característica es que es muy malo cabeceando y eso tal vez te podría complicar un poco sobre todo porque Adriano es un defensor pero más allá de eso sus stats son bastante buenos sobre todo porque tienen muy buen dribbling creo yo que va a ser una de las mejores cartas de este equipo de la semana continuando con la defensa tenemos a Lofren jugador de Lyon jugador croate de Lyon un defensa central que yo creo yo que va a ser uno de los jugadores más bajos de este equipo de la semana sus stats no son los mejores solamente 60 de velocidad y solamente 40 de disparo pero al momento de cabecear y de defender parece ser bueno pero no es espectacular solamente 80 al momento de defender 81 al momento de cabecear así que no es de los mejores jugadores y no lo recomendaría mucho creo que hay muchos muchos defensores de la liga de la liga francesa que son mucho mejores que él así que siguiendo y continuando vamos con Gibbs jugador de el Arsenal jugador inglés el Arsenal y este para mí es la joya de este equipo de la semana el mejor jugador de este equipo de la semana en mi opinión creo que es Gibbs ¿por qué? porque es un jugador de las 84 de velocidad en un jugador que es 77 y que juega en la liga inglesa realmente es muy muy bueno además de eso tiene 77 en pase y 72 en dribbling con 77 en pase también así que es un jugador muy muy completo que inclusive creo yo que va a ser de los mejores defensores por la izquierda en la liga inglesa por mucho tiempo pero creo yo que va a ser una de las joyas de este equipo de la semana y continuando continuando con con este Blasikowski jugador polaco del Borussia Dortmund un jugadorazo tal vez muchos de ustedes lo han jugado en el demo han jugado con el Borussia Dortmund y lo han probado realmente Blasikowski es un tremendo jugador y me gusta mucho 93 de velocidad 82 de dribbling muy buenos stats para Blasikowski y juega en una liga donde no hay muchos jugadores de alto nivel la liga alemana no cuenta con muy buenos jugadores así que Blasikowski puede ser una muy buena alternativa tal vez es de los jugadores más caros de este equipo de la semana y siguiendo adelante ahora con Keksuke Onda uno de los mejores jugadores de la liga rusa Keksuke Onda recibe el primer informe y creo que es uno de los mejores informes también de este equipo de la semana 83 de velocidad 82 de dribbling 83 de disparo un jugador muy muy completo el cual lo veo que se puede utilizar desde mediocampista ofensivo la posición en la que está ahorita hasta tal vez ponerlo de delantero y una de las características que tenía Keksuke Onda en FIFA 2 era que uno de los mejores jugadores pegándole a la pelota parada en tiros libres Keksuke Onda era realmente una máquina así que veremos si es que en este juego de Onda es tan bueno como su carta en FIFA 12 para pegarle a los tiros libres y continuamos ahora con Hernanes jugador de la Lazio muy buen jugador también no es tan rápido pero tiene muy buenos stats en lo que es disparo, velocidad perdón disparo, pase y dribbling un muy buen jugador se ve bastante bueno y creo que va a ser uno de esos jugadores que son informes que tal vez sean baratos pero tienen muy buenos stats sobre todo porque también es brasilero y todos los brasileños cuestan bastante así que puede ser esos jugadores baratos del calcio pero como es brasileño tal vez su precio aumente algo parece muy bueno Hernanes una carta a la cual tienen que prestarle mucha atención porque parece bastante bastante buena vamos a dejar de lado Hernanes y vamos a continuar ahora con Embark Busafu no estoy seguro como se pronuncia su nombre pero jugador de el ANSI de Rusia un equipo el cual tiene muy buenos jugadores también tiene Tó tiene a Diarrá tiene muy buenos jugadores pero este jugador me interesa mucho saber cuantas estrellas en skill tiene porque si Busafu tiene 5 estrellas en skill esa será una de las mejores cartas que va a haber en el juego por ahora porque 87 de dribbling 83 de pase si es que Busafu tuviera 5 estrellas en skill creo que esta carta sería muy muy buena y habría que analizar si es que vas a armar un equipo en la Liga Rusa tal vez considerarlo porque hay muy buenos jugadores en la Liga Rusa y resulta difícil escoger a uno por la derecha y tal vez Busafu sea la solución si vas a armar un equipo en la Liga Rusa habría que ver si es que tiene 5 estrellas en skills continuamos ahora con Lucas una carta realmente que parece muy muy poderosa Lucas 92 de velocidad 89 de dribbling 81 de pase creo que si tiene 5 estrellas en skills juega en la Liga Brasil es de Brasil así que esta va a ser una de las cartas en mi opinión las más caras de este equipo de la semana por todos sus buenos stats y además de eso porque tiene 5 estrellas en skills con 89 de dribbling y 92 de velocidad así que es una muy muy buena carta una muy buena opción si estás armando un equipo de la Liga Brasilera pese a eso los equipos de la Liga Brasilera normalmente son de plata así que habría que ver cuánto vale Lucas en verdad porque muchos equipos de la Liga Brasil usualmente son todos los jugadores de plata y algunas personas ponen a Neymar así que es un jugador de 10 jugadores de plata y Neymar que es de oro así que habría que ver cuánto vale Lucas en el mercado porque es un jugador de oro de Brasil no es de plata continuamos ahora con Dimitar Berbatov el fino búlgaro el fino búlgaro Berbatov realmente un jugadorazo no es de los delanteros más rápidos solamente 69 de velocidad pero su pase su definición y su dribbling es realmente excepcional todos sus atributos ofensivos son realmente fantásticos si estás buscando un delantero completo que no tenga velocidad pero que va a definir y te va a anotar muchos goles Berbatov podría ser la mejor opción un muy buen muy buen delantero es búlgaro así que no creo que quieras armar un equipo de Bulgaria así que tendrías que armar un equipo en la liga inglesa con Berbatov y parece una opción muy muy rentable porque debido a la cantidad de delanteros buenos que hay en la liga inglesa como Podolski Van Persie Rooney Agüero Tevez etcétera Berbatov tal vez no valga mucho el Berbatov el informe Berbatov de FIFA 12 no costaba mucho costaba apenas 20.000 así que habría que ver cuánto vale Berbatov en FIFA 13 y ahora la última carta del equipo titular una carta que me gustó mucho en FIFA 12 y espero que ahora sea igual de espectacular Thierry Henry no sé cuántas estrellas en el Gilstein Henry pero si es que tiene 4 o 5 va a ser realmente fantástico 84 de dribbling 80 de disparo 71 de pase anotó un gol olímpico el fin de semana que si no lo han visto mírenlo porque es realmente un golazo el que se marcó Henry el olímpico de Henry es realmente un golazo así que mírenlo si no lo han visto es delantero neto así que tal vez sea una muy bonita carta porque creo que el Henry normal el Henry que no es informe creo que no es delantero neto así que este Henry es un delantero neto un 9 así que no solamente está informe sino que creo que han cambiado la posición así que habría que ver cuánto vale este Henry que es la mejor carta de la MLS junto con Donovan creo que Henry y Donovan son los dos mejores jugadores de la MLS así que habría que ver cuánto vale Thierry Henry en FIFA 3 así que este es el equipo titular como ven ahí muy buenos jugadores los mejores jugadores en mi opinión Thierry Henry Dimitar Berbatov Lucas Hernanes y creo yo que Blasikovsky habría que también resaltar a Gibbs y a Palop porque Palop es de plata y como ya lo dije creo que no va a haber muchos arqueros de plata tan buenos como a Palop en la Liga Española ahora vamos a continuar con la banca de suplentes empezando con los jugadores de plata y empezando con el primer arquero con Poublin portero del Chosot de Francia perdón por no pronunciar bien ahí ni su nombre ni el nombre del equipo pero bueno parece mediocre el arqueroso no recomendaría mucho sus stats son bastante mediocres creo que hay muchos mejores arqueros en la Liga Francesa así que no me parece tan buen arquero y vamos a continuar con la banca de suplentes tenemos a una de las joyas de este equipo de la semana te lo digo desde ahorita esta carta que ven aquí en pantalla va a costar millones no millones pero va a costar mínimo 100.000 cuando sale el juego Buckner jugador de plata de la Liga Inglesa que juega por la izquierda 87 de velocidad y 74 de dribbling para un jugador de plata de la Liga Inglesa que juega en uno de los equipos más grandes como el Manchester United esta carta va a ser muy muy pedida si es que le toca a Buckner en un pack realmente te tuvieron la suerte porque esa carta realmente creo yo que va a costar bastante porque juega la Liga Inglesa bastante rápido y creo que va a ser una de las joyas de esta banca de suplentes ¿por qué? porque es de plata y he visto la Liga Inglesa y no hay muy buenos jugadores de plata en la Liga Inglesa así que Buckner creo que va a ser una de las alternativas más más interesantes si es que está jamás un equipo de plata de la Liga Inglesa seguimos con la banca de suplentes y ahora nos vamos a analizar a Kiyotake jugador del Nuremberg de Alemania perdón de Francia del Nuremberg de Alemania jugador de la Bundesliga bastante bastante interesante este jugador 80 dribbling y 72 de velocidad con 72 de pase parece bastante bueno pero es mediocampista ofensivo y no tiene muy buen cabezazo no tiene muy buena defensa y no tiene muy buen disparo así que no creo que cueste mucho sobre todo porque su disparo no es de los mejores y para ser un mediocampista ofensivo va a estar subiendo el ataque bastante y sin un disparo adecuado no te va a poder convertir muchos goles seguimos con el la banca de suplentes y tenemos a Traoré jugador del Orient de la liga francesa muchos jugadores de la liga francesa en este equipo de la semana 78 de velocidad 79 de disparo 73 de pase 77 de dribbling muy buen jugador parece bastante completo muy buenos stats para hacer un 74 de plata así que si están buscando jugadores de plata que estén bastante buenos si están ganando un equipo de la liga francesa de plata tengan en cuenta a Traoré porque tiene muy buenos stats se los recomiendo mucho sobre todo porque es bastante rápido para ser un jugador de plata seguimos adelante con los jugadores de bronce ahora del equipo tenemos a Christian Falk jugador de el Wolfsberg de la liga austria no hay mucha gente que cargue el equipo de la liga austria así que no creo que este jugador sea tan bueno que digamos aparte sus stats son bastante mediocres solamente es bueno cabeceando así que no creo que este jugador tenga mucho impacto en el mercado no creo que mucha gente lo esté buscando y lo esté comprando y seguimos adelante ahora con Austin jugador bastante bastante interesante en mi opinión juega en la segunda división inglesa juega en el Burnley de la segunda división inglesa 80 de velocidad en un jugador que juega en la segunda de la liga inglesa se ve bastante bastante prometedor hay mucha gente que le gusta armar equipos de la segunda división inglesa y creo que Austin puede ser una alternativa bastante buena lo he dicho muchas veces que en este FIFA 13 la velocidad no es tan importante como el FIFA 12 pero igual tiene 72 al momento de definir 74 al momento de cabecear así que es bastante bueno Austin se ve bastante prometedor y el último jugador del equipo de la semana Josie Altidor el delantero de el AZ Almar el delantero estadounidense el AZ Almar que se está jalando un equipo de la selección estadounidense Josie Altidor es la mejor opción de delantero y sobre todo porque tiene este inform que la verdad es que pensé que iba a ser un poco mejor no es tan bueno 75 velocidad no es tan bueno tan buen velocista 70 de dribbling 77 de disparos 80 al momento de cabecear no es muy bueno que digamos pero creo yo por ser el único informe estadounidense y además de eso un muy buen delantero al momento el cabeceazo es muy bueno si tienes jugadores que sepan centrar se ve bastante prometedor así que si tienes un equipo de la liga no de la liga estadounidense sino un equipo de Estados Unidos de la selección estadounidense Josie Altidor se ve bastante bastante prometedor así que si está grabando un equipo de Estados Unidos tengan en mente a Josie Altidor porque me parece bastante bueno y eso ha sido todo por este equipo de la semana voy a estar haciendo estos videos todas las semanas viendo el equipo de la semana y diciéndoles cuáles son las mejores opciones y por qué y qué jugadores tienen que estar buscando en packs porque eso es lo importante cuando hables packs quieres que te toque una de estas cartas negras y esta semana creo yo que la mejor opción es que busquen a un jugador como Henry Verbatov Lucas o en el medio campo Hernández Blaschikowski Honda y Apalop en el arco y sobre todo a Gibbs y Adriano Adriano se ve muy muy bueno va a ser una muy buena alternativa para esas defensas que usualmente tienen a a Dani Alves a Marcelo por las bandas Adriano se ve muy bueno sobre todo por el por el todo el dribbling que tiene para ser un defensor así que estén atentos con Adriano mi nombre es Pedro espero que les haya gustado este video si les gustó suscribanse a mi canal apreten eso donde me gusta y hasta la próxima Pedro y bienvenidos a más FIFA 13 Ultimate Team donde esta va a ser una nueva serie que voy a empezar en el canal donde todos los jueves voy a subir un video hablando un poco del equipo de la semana el equipo que salió esta semana el equipo de la semana que sale todos los miércoles bueno el jueves voy a subir un video en el cual explico y analizo un poco de los jugadores del equipo de la semana uno de los mejores arqueros de plata sino el mejor arquero de plata de la liga española que va a haber por mucho tiempo obviamente sus stats son bastante buenos 82 de posición para un arquero de plata es muy muy bueno y aparte de eso juega en la liga española juega en la primera división de la liga española así que va a ser difícil conseguir un arquero de ventas pero por ahora vamos a empezar en el arco y en el arco tenemos a Palop arquero del Sevilla si mal no me equivoco perdón Palop arquero del Sevilla muy buen jugador me gustan sus stats para ser un arquero de plata en la liga española creo yo que hace plata tan bueno en la liga española y continuamos con el siguiente jugador del equipo tenemos a Adriano jugador del Barcelona que clavó creo que yo un gol el fin de semana en la victoria del Barcelona Adriano que está jugando muy bien en los últimos partidos y es un defensor muy muy interesante van a ver aquí sus stats este es el primer equipo de la semana o team of the week en inglés de FIFA 13 Ultimate Team el cual obviamente es difícil de describir y difícil de analizar porque los jugadores obviamente nadie los ha probado nadie ha jugado con ellos todavía pero en fin vamos a hacerlo mejor y vamos a empezar siempre del arquero hacia arriba y después vamos a jugar con la banca de los suplegados